26 de agosto de 1968 El Consejo Nacional de Huelga estableció hoy nuevos contactos con la Secretaría de Gobernación y confía en que el diálogo público con el gobierno se inicie pasado mañana. Ya integró una comisión por cada uno de los puntos del pliego petitorio. Cada una la forman seis estudiantes. Se está reuniendo la información necesaria para que fundamenten sus argumentaciones y exigencias en el diálogo público. Aunque no se precisó cuál será la actuación de los maestros en el diálogo, la coalición también creó comisiones a las que encargó. 1. Elaborar un estudio que demuestre que el artículo 145 del Código Penal es anticonstitucional. 2. Investigar las actuaciones de los generales Cueto Ramírez y Mendiolea Cerecero y del comandante Frías, jefe y subjefe de la Policía Capitalina y jefe del Cuerpo de Granaderos, respectivamente. 3. Investigar los antecedentes, objetivos y relaciones de los grupos fascistas Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, mejor conocido como El Muro, Frente Renovador Universitario y Frente Universitario Mexicano. 4. La coalición publicará la denuncia en que pide al Congreso de la Unión que consigne a los secretarios de Defensa y Gobernación, al jefe del Departamento del Distrito Federal y al Procurador de la República. 5. Varios maestros de la coalición, en nombre de esta y en el propio, exponen los hechos del 23 al 30 de julio, de los que desprenden numerosos delitos imputables a los funcionarios que se mencionan. 6. Plantean que se violó la Constitución en sus artículos 29 al suspenderse las garantías sin cumplirse los requisitos. 6. 129. Porque en tiempo de paz la autoridad militar no puede ejercer funciones ajenas a la disciplina militar y al artículo 89, fracción sexta. 6. También el artículo 6, porque la manifestación de las ideas no puede ser reprimida. Y los artículos 7 y 9, cuando se coartó la libertad de expresión y de reunión, 7. Así como los artículos 14 y 16, al atentarse contra la integridad física de las personas y anularse la inviolabilidad del domicilio. 7. La coalición ofrece pruebas documentales, consistentes en 105 hojas de notas periodísticas presentadas. 7. Todos aprendiendo algo de derecho entonces, resolvimos enviar una copia de este documento a la Facultad de Ciencias de la UNAM para que lo firmen quienes deseen hacerlo. Comenzará mañana una marcha a las 5 pm frente al Museo de Antropología, donde tiene su sede la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta marcha pasará por las cámaras y llegará al Zócalo. Allí hablarán cuatro oradores. El Consejo Nacional de Huelga informó que no solicitará permiso para manifestar, pues en marchas anteriores los estudiantes hemos demostrado y ganado el derecho a manifestar nuestras ideas sin solicitar el anticonstitucional permiso que aún se exige. El Departamento del Distrito Federal informó que aunque no se solicitó permiso para la manifestación, permitirá que se realice. En las Facultades de Medicina y Ciencia se preparan botiquines de emergencia y se organizan brigadas de auxilio médico para el caso de que haya represión. Proyectos de Medicina y Ciencia Bean En el Consejo Nacional de Huelga se anunció que, concluido el mitin, en el Zócalo montarán guardias permanentes de estudiantes y maestros que permanecerán ahí hasta que se resuelva el conflicto. Entre tanto, habrá ahí recitales musicales y de poesía que estarán a cargo de destacados artistas. Algunos oradores de la sesión del Consejo Nacional de Huelga caracterizaron al Consejo Universitario como un grupo mediatizador oficialista que no encuentra condiciones de actuación, ya que el Consejo pide el diálogo abierto para evitar componentas y arreglos ficticios. En la plaza de Lecumberri, unos mil estudiantes exigieron la libertad de los presos políticos. Es anticonstitucional que estén detenidos por expresar sus ideas y por organizarse, dijo uno de los oradores. Solo se mencionó el nombre de Demetrio Vallejo. Quedó a las puertas de Lecumberri una guardia permanente de protesta continuada contra la detención de los presos políticos. En misiva al Consejo Nacional de Huelga, a la coalición y a los alumnos de ciencias políticas de la UNAM, el preso político en huelga de hambre, desde hace varias semanas, dice... Después de 21 días con la torturante sonda gástrica en la vía nasal para obligarme a tomar alimentos líquidos, hoy me la quitaron, porque a pesar de los fuertes dolores mi actitud seguía invariable. Pero debido al tiempo que me tuvieron con la sonda, es probable que me llegue a causar graves lesiones, por lo que una vez más hago público que el único responsable es el presidente de la República por las ulteriores consecuencias, ya que, a partir de hoy, he continuado mi huelga de hambre hasta que la palabra presidencial sea cumplida y se haga plena justicia. También hoy, como antes de la última manifestación, Víctor Rico Galán escribe desde la cárcel. En el corto tiempo de un mes se han recorrido años. Tal es la vitalidad del movimiento que empieza a desencadenarse. Su potencia será visible cuando obreros y campesinos pasen a la movilización activa, lo cual sucederá ineluctablemente. Los logros se deben a las brigadas cada vez más grandes y conscientes. Las direcciones han ido a la saga, empujadas por la base combatiente. Su iniciativa para dar respuesta a maniobras del enemigo y limitaciones de la dirección ha fortalecido la confianza de quienes eran tibios por ceguera para comprender la fuerza del movimiento que se comunica a los dirigentes que mantienen con firmeza y claridad los planteamientos de la base estudiantil, que son del pueblo en general. Cuando el gobierno se ve obligado a negociar, es preciso mantener esa presencia de la base más firme y viva que nunca. Los esfuerzos gubernamentales para corromper a los dirigentes tienen importancia secundaria. Es importante que las brigadas multipliquen esfuerzos y se hagan presentes a todas horas ante los dirigentes, no tanto para vigilarlos como para comunicarles su fuerza colectiva, para hacerles sentir que tienen apoyo de sobra para mantenerse firmes en sus demandas. Y, agrega Víctor Rico Galán, Las demandas fundamentales son la libertad de los presos políticos y la derogación del delito de disolución social. Esto es correcto, porque la existencia de presos políticos es la persistencia del terrorismo gubernamental contra el derecho de los trabajadores a organizarse. Vallejo, Campa, Fernando Arispe y Santos Bárcena cumplen sentencias por disolución social. Desde julio de 1962 no ha habido nuevas acusaciones por disolución social, pero se han usado otros delitos con el mismo propósito de impedir la organización independiente y combativa. Hay que tomar en cuenta a los miles de presos sindicales y campesinos en el país. Tal es la verdadera faz de la democracia que los lombarditos defienden contra un fantasmagórico golpe de Estado y contra las actividades de los no menos fantasmagóricos agentes de la CIA infiltrados en el movimiento estudiantil. El pueblo, concluye Víctor Rico Galán, no podrá luchar si no se organiza. Conquistar el derecho a la organización es el objetivo central del movimiento estudiantil cuya importancia inmensa puede medirse por ese solo hecho. Esta batalla puede y debe ganarse sobre la base de hacer presente la fuerza del movimiento en las negociaciones, de no desmovilizarse, de fortalecer a los que negocian con el aliento y el vigor de las masas. Así concluyó este 26 de agosto de 1968.